Sobre el accidente de la línea 12 del metro y nos metimos a profundidad descubriendo dos cosas. Una es la renta de los vagones del metro a sobreprecio. La empresa CAF los vendió, escuchen nada más cómo le pusieron a esta empresa, pobre tren, ese ADCB en 420 millones de dólares y Mario Delgado los rentó en mil 580 millones de dólares acompañado de la persona que orquestó el mismo esquema del metro en la renta de las patrullas aquí en la Ciudad de México, que está prófugo Jesús Horta, que cuenta con una orden de aprehensión vigente y está prófugo. Presidente, ¿está usted de acuerdo que se investigue a Mario Delgado y al prófugo Jesús Horta por esta renta a sobreprecio de los trenes de la línea 12? Y aquí le traigo todas las pruebas de los contratos. Sí, entrega todas las pruebas y que se investigue a todos. Se está esperando, según me informó la jefa de gobierno, que se concluya un dictamen y la fiscalía está haciendo una investigación por el lamentable fallecimiento de 24 personas, 26 personas. Se está haciendo ese trabajo de investigación. Es de oficio, porque perdieron la vida estas personas, lo cual lamentamos mucho. Lo que dije ayer es que en paralelo a esta investigación tiene que hacerse para deslindar responsabilidades, castigar a responsables, hacer justicia. Independientemente de eso, se tiene también que trabajar para rehabilitar la línea, porque es un servicio fundamental para Tláhuac, para Iztapalapa, incluso para el Estado de México. Entonces, vamos a ayudar nosotros en eso. El gobierno federal va a ayudar, pero la investigación tiene que seguir su curso seria, responsable. Así como hablo de que no debe de haber impunidad y es parte de nuestros compromisos, así también no deben de utilizarse con propósitos mezquinos estos lamentables hechos en donde pierden la vida seres humanos. Porque este accidente, tragedia lamentable, fue usada de manera vil por los conservadores y sus voceros, porque estamos viviendo tiempos de sopilotes, tiempos de canallas. Pero eso es otro asunto. Entonces, ya nos entregas tus papeles y los vemos. Gracias.